En el bosque estoy en el suelo donde nací, indeniza los calles, mi madre, mi pensamiento, y a verme tan solo y triste cuando cae el viento, que se la llora, que se la morir con el sentimiento, la visita joya y los frutas y camas, que se la morir con el sentimiento, la luz de mi por ahí, que se la morir con el sentimiento, la luz de mi por ahí, que se la morir con el sentimiento, Ahora que el viejo ya vivo sin luz y amor Y al verme tan solo y triste como al viento Quisiera llorar, quisiera morir de este viento Ayúdiga ti, sacai niñandeo Tavi niñecizú, a cui niñeci e lunga ropa Tau nai, tai, 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 na, ma, cua, qui, t'am, ma, cua, qui, t'am, ma, cua, qui La ciudad de las nubes, ciudad del folclor, ciudad que me espías con fe y devoción. Así eres, Coahuapan, Coahuapan de León. Hoy voy a cantarle a mi tierra tan lindo, lleno de flores, rodeada de cerros, palmeras y flores, hermosa ribera llena de calor. Coahuapan querido, donde yo nací, mi tierra bonita, donde yo crecí, piel morena de sangre mixteca, fuerte con tu corazón valiente y firme en tu andar. Así es el rostro tradicional del gente guaguapeña. Reciban un saludo desde el país de las nubes, que en este día mostraremos la identidad propia como mixteco, hecha música y danza, que en las montañas hace que resuelva un eco lleno de sentimiento y emoción, al ritmo de inigualable e insuperable cadáver mixteco de Coahuapan de León. Coahuapan de León 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 ¡Gracias! ¡Gracias!